Miren amigos, estoy aquí en Vista Hermosa de Negrete, en el estado de Michoacán y acudiendo a la invitación, la cual agradezco, del cronista Armando Quesada Solís director del Museo Municipal de aquí, de esta ciudad y estoy aquí en la presidencia municipal porque el día de hoy se va a presentar una pintura de un artista originario de esta ciudad y que ha cobrado gran relevancia ¿Me acompañan amigos? Sale pues Y viven amigos ya del interior Es un edificio Es un monumento histórico Hacienda El Molino Conocida también como Tenegrete O El Gallo Permitir leerles El 2 de enero de 1868 Algunos de los bienes de Francisco Velarde El Burro de Oro Fueron reclamados Por el gobernador del estado Don José Mendoza En 1870 Tres años después de la muerte de Francisco Velarde La hacienda de Buenavista Y parte de sus terrenos fueron Adquiridos por el general Francisco Martínez Negrete Y Ortiz de Rosas Padre de José María Negrete Y Roncal En el transcurso De ese año El general Compra la tercera parte de los terrenos de la hacienda Al clero De la diócesis de Zamora Michi Don José María Martínez Negrete Y Roncal Inicia por los años 1870-1875 La construcción de la nueva hacienda Donde viviría con su primera esposa María Jesús Serrano F Mientras que su tía Francisco M. Negrete Y su esposo Don Justo Fernández del Valle Quedaron como Hacendados de Buenavista Hacienda Negrete La mejor hacienda de la región En cuanto a Producción Y lujos Y bueno Tenemos esa especie De descripción en el mural Y el recibimiento Que se hace aquí a la gente Me parece de veras Muy Que le dijera Muy correcto Hay bocadillos para la gente Hay Galletitas Cuñuelitos Bebidas Agua Agüita fresca En fin Y Y viven la imagen De la Virgen de Guadalupe También está presente aquí Ahorita voy con mi amigo El maestro Armando Para que me dé una descripción De todo esto Continuamos amigos De la Virgen de Guadalupe 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 Gracias.